Guía para sobrevivir a la casa laberinto por Claudia Winter Regla número 1. Recuerda que las ventanas circulares solo permiten o bien entrar o salir. Cuando abandones la casa, nunca te arriesgues con las ventanas circulares. Mantente a salvo. Usa las ventanas cuadradas, dado que son de ambos sentidos. En cualquier caso esquiva las ventanas triangulares. Regla número 2. Cuando viajes por la casa, es más seguro cruzar entre las paredes. Nunca atravieses las habitaciones sin otra persona contigo. Los retratos no permanecerán quietos. Regla número 3. Encuentra o roba un arma decente. Siempre manténla contigo. Regla número 4. Nunca escuches las cenas de los huéspedes. De verdad, encuentra una forma de cubrir tus oídos. A pesar de que no van a buscarte mientras están comiendo, los ruidos que hacen, bueno, no desearás haberlos oído. Regla 5. Si debes dormir, encuentra un lugar seguro para ello y nunca duermas durante mucho tiempo. No volverás a despertar si te quedas dormido en el lugar incorrecto. Regla número 6. Cuando encuentres un callejón sin salida, encuentra el panel que conduce a la habitación y crúzala con cuidado. visitantes anteriores han grabado símbolos en los paneles que llevan a las paredes de nuevo. Es algo como esto. Regla número 7. Encuentra una forma de medir el tiempo. No importa cómo, hazlo. Los huéspedes se retiran a ciertas habitaciones a una hora particular y si te encuentran allí, bien, los visitantes no son muy bien tratados. Regla número 8. Si escuchas a los huéspedes al otro lado de la pared, con suerte estás cumpliendo la regla número 2, tanto como te sea posible, mantente quieto en silencio. Puedes volver a moverte una vez que ya no oigas los susurros. Regla número 9. Siempre muévete rápido. No eres la única cosa que se arrastra por las paredes. Regla número 10. Nunca vayas al centro de la casa. Mi amigo nunca volvió y tú tampoco lo harás. Confía en mí. Regla número 11. Si encuentras una sección de la casa en la que hay paredes de carne humana, será mejor que uses tu arma. No pensabas que finalmente usarías ese par de tijeras. Siempre ten en cuenta que esas paredes están hambrientas. Regla número 12. No entres en pánico cuando la casa cambie. No te vuelvas loco, joder. Se llama la casa laberinto por una razón. No se supone que sea jodidamente fácil. Si empiezas a evitar, seguramente los huéspedes te atraparán. Regla número 14. Nunca intentes encontrar la regla que falta. Regla número 15. No dejes que los huéspedes te atrapen. Nunca. Son de lejos las peores criaturas que encontrarás en la casa. Recuerda que estás jugando su juego. La única forma de abandonar la casa es escapando. Y hay solo dos formas de escapar. Puede que consigas llegar a la pared exterior y salir por una ventana con tu cordura intacta o completamente perdida. Pero la otra opción, bueno, seguramente ya habrás ignorado la regla 4, ¿no? La otra opción, bueno, seguramente ya habrás olvidado la regla. No. 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 No